Servir a las mejores causas de México, plantea Jiménez León a legisladores electos de Movimiento Ciudadano. Acapulco, Guerrero, 21 de agosto. El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Pedro Jiménez León, llamó a los legisladores electos de esta institución política, que tomarán posesión el próximo 1 de septiembre, a presentar las iniciativas que sirvan para cambiar el rumbo del país y modificar el extraviado proyecto económico. Durante la reunión nacional de legisladores electos, Movimiento Ciudadano reiteró la convicción de acompañar y apoyar hasta el final al candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en su defensa del voto. Después de felicitar al senador Luis Walton Aburto, presidente municipal electo del puerto de Acapulco, Jiménez León resaltó que la diversidad, talento y experiencia de los diputados de la próxima legislatura federal se pondrá al servicio de las mejores causas de México. El político tabasqueño indicó que la bancada de la 62ª legislatura en la Cámara de Diputados por Movimiento Ciudadano es un grupo rico, plural y diverso, con integrantes que tienen experiencia académica, que vienen del mundo empresarial, de organizaciones sociales, del sector productivo, que cuentan con experiencia y que son muy jóvenes. Todo ese talento se pondrá al servicio de las mejores causas del país. Pedro Jiménez indicó que los ejes temáticos para la próxima legislatura tienen que ver con la recuperación del rumbo económico que se ha extraviado, el rescate del campo, el desarrollo social, el combate a la pobreza, la reforma integral en seguridad y justicia, la reforma del Estado, la globalidad y el desarrollo sustentable, todos sustentados en la plataforma socialdemócrata de Movimiento Ciudadano.